Sí, cumpliendo instrucciones, como aquí se dijo, recibimos al ciudadano de origen rumano Florian Tudor. Lo que hablamos solamente es, lo que hicimos es darle una audiencia para escuchar todo lo que él quería expresar. Al final, después de que él hizo sus alegatos, que él hizo una exposición general en donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la audiencia, para la garantía de audiencia que tiene con la UIF y eso fue todo. Los documentos que él entregó están en nuestras manos, en nuestras manos, en nuestra oficina y en general es información pública. Entonces, solamente le dimos el derecho de audiencia, no somos la persona o la instancia encargada de investigar su caso, así lo dijimos, está en manos de la fiscalía. Entonces, pues no tenemos nosotros conocimiento de una orden de aprehensión hasta el día de ayer, entonces no era una persona señalada para la secretaría con una orden de aprehensión. Entonces, nuestro trato fue como a cualquier ciudadano de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto. Su caso está en manos de la fiscalía.